Se puso bonita pa' que lo viera, lo que se perdió Ese bandido que lo hizo, dígame por qué llora Y ahora quiere que me ponga roja cara Balenciaga, mucho en brava Balenciaga, mucho en brava Ponte pa' mí, que desde hace rato Tú no tienes rato, yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Leone con Flor Pablo Londra Dice, haces un creepy trick Era por mí, yo enloquecí No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Porque me atacaron con lo que me vomitaron Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú llegué Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco Dos trago y sabes que me pongo bellaco Dos trago y sabes que me pongo bellaco Nosotros no somos la pelota Pero estamos muertos Hace rato Pasas sin el retrato No guardas mi contacto No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo Y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó Si fui quien falló Sorry cuál ser yo Ey Y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero vas a tu nombre No me dejas dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el latino Ey Sabes cómo soy bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la boca y el perreo Mañana voy a terapia Volto y parteteo Otro mensaje que escribo y me envío Pero por si acaso lo guardo en mis notas Alejandro San con el corazón partido Yo Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fue yo Fuiste tú quien me sacaste a bailar Me sacaste a bailar No se estorba la ropa la boca en tu boca Pasándome el humo directo a mi boca Esta vez no fue yo Fuiste tú quien dijo vámonos ya Terminamos en mi casa Haciendo puestas de la mano Haciendo puestas de la mano Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las ganas Esta noche terminamos mi casa Haciendo puestas de la mano Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las ganas Y rompimos la dieta Nos comimos la cena completa La mano no se quedaba quieta Medio caliente y tú media coqueta Amanecimos y repetimos la receta Y se tardó pero se nos dio Tú fuiste a trepidar igual que yo Será por la copa que se bebió Y se atrevió Y aunque se tardó pero se nos dio Tú fuiste a trepidar igual que yo Será por las copas que se bebió Y se atrevió Será la magia que tienen tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ya no tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confías en mí Sea valiente, bebé Escápate conmigo Tú te fuiste conmigo Y yo ahora te estoy perdido, amor Si me llamas, sabés que estoy Yo solo es que conmigo Tú te fuiste conmigo Y yo ahora te estoy perdido, amor Si me llamas, sabés que estoy Yo solo es que conmigo Y el culo va a patar take Dr Ah una mano pa'trás métela, métela, metela, métera, métera métera, métera attaches 말만 ẫ��ate métela, métela, métela métela cuando yo la veo ella quiere un Buch pa que le suba, pa que que le , que le , pula, que le trabaje ella ya quiere un Buch pa que la suba, pa que le wild, co y que le , pula, que le cintura que le , pula, que le trabaje yeah cuando yo la veo ella quiere un Truro, 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 Tru Ella no baila y hace un tic-toc, tic-toc, tic-toc Me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Ella no baila y hace un tic-toc, tic-toc, tic-toc Me lo sacude y dice tic-toc Que levante la mano tal que no fernique, el joven medio soso y ella quiere pique, no interesa, no quiere tique, solo quiere bailar y que no la complique, quiero que me salpique, dime donde quieres que me ubique, yo no se mañana dijo Luis Enrique, por eso no hago preguntas ni quiero que explique. Yo voy pa' encima, mi vida fue nota, ese chichito a mi se roja, parece una chana, el perreo no se aboca, te voy a confesar que ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere pique, 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 Ella no baila y hace tic-toc, tic-toc, tic-toc Me lo sacudo y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Ella lleva un tiempo solido, pero en las redes no suena Ah, ah, no me va a guinar, ah, ah, ah Quiere subir, cansa de pensar, ay, en la laiva quemar, ay Oye, quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Se miró al espejo y vio que está buenota, que está buenota Quiere perrear y coger una nota, yo, te asusté esa nargota Cuando tú quieras, todo esto pa' tu pellaquera Y ferrearte la noche entera, con la hora en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera La cuqueo, el empadador, la culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel No, no, no Si no son mayores de edad, de pa' tu casa, a ver poco yo Si se viene tu amiga, no hay problema Tienes hueco, si ayer cumpliste los 18 Tienes premio, toma huevo, ey La meto, la tosto y la saco A tiqueo, como un colegao Corona mi huevo y me macho Ay, man, hoy to' colocado Hay jaleo, quiere bombeo En Keolandia es joreo Se canilla y se dice traqueo En par de años, eres menor Ya te veo, ya te veo Escrítate en baño Amadeo, que te veo Keo, Keo, se te fue de nuevo Este tema es el rey del perreo Ah, bendecido Ah, bendecido Baby, ponte la jisi, la jisi, la jisi, la jisi Ah, ah Baby, ponte la jisi, la jisi, la jisi, la jisi, la jisi, la jisi, la jisi Baby, ponte la jisi, 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 la jisi Eh, eh, el diablo es mujer Le gusta fumar y beber Yo voy a role pa' aprender Ponte mi encuentro, bebé, que te lo voy a meter Yo bebo co-dejina, mi puta fina Y es puta como la felina Te lo mato en el lleno, un bote en la playa Como Rafa de la Maya Entiendome Baby, ponte la jisi, 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 la jisi Baby, ponte la jisi, 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 la jisi Música No, no. La mujer es más abajo Perrano para abajo, sabe más abajo Dale más abajo La mujer es más abajo Y si te gusta bailar Rápidamente nos va a mover Y lentamente nos va a subir Baila conmigo que tú estás todo Baila conmigo que tú estás todo Baila conmigo que tú estás todo Baila conmigo Baila conmigo que tú estás todo Baila conmigo que tú estás todo Los ojitos se me ponen Nosotros no jugamos Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Body, body Yeah Tra, 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 tra Tra, 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 Tra Lo que yo quiero es una casa Para darle guata Uva, 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 guata Uva, uva, guata Y lo que yo quiero es una casa Para darle guata El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuanto la partió. A mis cinco hojones, lo que diga la lucha, la ficha, el track, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuanto la partió. A mis cinco hojones, lo que diga la lucha, la ficha, el track, el doble seis. Nos fuimos al gallete, hasta las siete, pero si de las ocho nos coge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partía como la nueve. Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol, que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que levanten las manos los duros que estamos re locos, que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, pa' que se mete estangue. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, dale, dale, lleva pa'l culo, dale. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire. A la esquina de mi casa vive una rocha, que sale pa'l barrio y se rompe la pirra. Toda conoce, tiene la teta hecha, ella lo engaña el novio pero nadie sospecha Me dijeron que te gusta el taquiti, pero por la noche anda vistiendo al pata No lo compres con los chetos, tampoco con los ratiquis Mueve la chabomba, taquichol es de placa, taplaca, taplaca Ese culo está como el de cardiqui, dentro de la parte un par de cardiqui No toma las carras, la guacha toma de pica, la cualita y un propeno vaya arriba o trijiqui Le dice mami, tumba la clan de mami, la rocha me pide Cuando suena el ran-kan-kan-kan-kan, peligro, ran-kan-kan-kan Cuando suena el ran-kan-kan-kan, peligro, ran-kan-kan-kan Me dijeron que te gusta el taquiti, pero por la noche anda pidiendo al pata No compres con los chetos, tampoco con los ratiquis Mueve la chabomba, taquichol es de placa, taplaca, taplaca Pero el tiempo de antes le damos Ela, ela é a cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tik Tok, ela vem, os irmão da facção Lo voy a soltar comendo Que cara en una esquina postia Este reggaeton es pa' la guerra Yo lo que quiero es entretenerla Después te la digo en la cama, vela Yo lo que quiero es entretenerla Este reggaeton Este reggaeton ¡Cuñera! ¡ awardito puta, 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 puta valito pu, 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 pu ¡parlita puta! ¡ Five! Pedígale con. Maldita puta. Pedígale con, 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 con. Pedígale con, oh. Nadie te baja del topten. La Val Gisi sugen que han descendido en la Mercedes Benz. Si tú quieres, jújeme reen. Que si ti hiciste el culo en la teta quieres que te den. Oh, que te den, quien? Quieres que te den, quien? Que te den, quien? Quieres que te den, quien? Qué te den, quien? Quieres que te den, quien? Que te den, quien? Quieres que te den, quien? Ah, ah, frano, baby, ja, ja. Hoy salí con la correa, con el Alan por la brea. Con un flow y pintas nuevas, el que más la pala brea. Esa gata se menea, lo hace pa' que yo vea. Tiene mirando a la fea, sabe que está que botea. Le gustan las noches y los carros con audio. Esta es toda mami, pero no hace cardio. La vi, dije, ay, Dios, va a darme algo. Le paso el trajo y te explote el estallo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo. Y ese momento hace que es contigo, Pequi. Pequi, que te, que, mamá, me nene, es de enveque. Pero si tu te das DM no te pongas que que Dime que quede el mami mate el de me que Dale muébelo, vente make en muébelo El trasero pech, el dupech, dupech Pech maldita muébelo Vente make en muébelo El trasero pech, el cinteneno yo tejelo Yo tejelo Dímelo papi Mike Charlie Esa tibia es la gata que hoy vamos a perrear Navegando en mi automóvil Hablando con las nenas por el móvil Dime que vamos a hacer Si quieres yo te busco Me puedes bellaquearme en racodunco, dale que te quiero ver Me puedes bellaquearme, 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 bellaquearme Me puedes bellaquearme, 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 bellaquearme Beso de esa flaca, mueve el perro a taca Patidale en la butaca y hacerle saca Y en la cama es una demoniaca Sexo maníaca, échate pa, pa, échate pa, pa, échate pa, pa Ven, pa, no sé, hago el estaca, échate pa, pa, échate pa, pa, échate pa, pa Ven, pa, no sé, hago el estaca Y agarra el celular y abre el TikTok Busca la mejor canción, yo adicto y yo Ahora ponte en posición, de perreo y a la cuenta de 3, 2 Una mano pa' atrás, tra, 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 tra Una mano pa' atrás, tra, 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 tra La perro a taca Gracias.